You don't know what's going on, you've been away for far too long Cansado de estar lejos hoy, muriendo por tenerte hoy Las cosas no son lo que un día sobre tu amor Estamos mal pero estoy con mi hermano sonando detrás Nada nos puede parar, hay que festejar Quitando un plato lindo y el mantel de mamá La noche es pura fiesta, vamos a bailar hasta que ocurra Yo no puedo, no puedo irme a bailar Tomas la bici y te vas al center y por la noche te vas a samba Dormís de día, salís de noche con al, un churro que tiene coche A un trapo color rosado, le llamo a Gorgansi Toma un whisky importado, el bebé, tomar a mí Tu apellido son tan largos, que yo te digo tan fe Yo no soy de semiente, del casí que la amaré Tomas la bici y te vas al center y por la noche te vas a samba Dormís de día, salís de noche con al, un churro que tiene coche Si cambié mi nivel social Solo para encajar con vos Vos me dejas Que por el que soy Teracore, todo terminó Teracore, todo se acabó Teracore 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 Voy mirando el paisaje, ya me voy Teracore 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 Elemento de mi tranquilidad Y en 1870 el destino se torció y sigue torcido hasta hoy Tanta sangre derramada no ha servido para nada Si la historia la escribió el vencer hoy Yo soy el indio que la conquista no mato El vencer que jamás se esclavizó El obrero revelado el campesino levantado en insurrección Hoy llevaré tu recuerdo al mar Lo anquearé para no matar Mi corazón que anhela estar con vos Mientras pasas sin saludar Oh nena ¿Qué haces? Por acá No era que no Ya fue que hasta puente lo que está Por un pata la fe de puñar Espedereta y coca pelús Desde el ala o matada Y ya me va Ya fue que hasta lo que está Y ya me va Ya fue que hasta lo que está Y ya me va Y ya fue que hasta luego Te van Las memorias que no volverán, que no se pierdan y que nunca lo harán. Y mientras tanto vos, cuidas misterios en la eternidad, hasta ese día en que te vuelvo a encontrar. Pute sin razón, quieres llevar el control, en tus manos no, 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 no voy a bailar. Me haces sentir mal, luego yo te pido perdón, siendo tú la única culpable de la situación. No soy tu esclavo, solo sé que yo te amo, no me trates como un perro, me quitaré solo el sombrero. Y mis manos, ¿qué harán si tu piel me hace falta? Ya no tengo ni un amigo, Dios es mi único testigo. No tengo mucho que dejar atrás, no tengo que mirar, regresar. Toda es muy diferente, no sé qué hacer. Toda es muy diferente, pero yo sigo caminando. Toda día es lo mismo, no voy a cantar. Toda vez, canciones de otro, canciones de otro, pero todo en tu cabeza. Canciones de otro, canciones de otro, pero todo en tu cabeza. ¡Gracias! 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 Que se sienta hasta la Patagonia, que se vaya moviendo, resucitando momias. Tormenta de arena desde el Atacama, un kilo de coca junto a Valderrama. Lluvia desde el sur, special for you, semilla de luz, carga con tu cruz. Pregúntame cuándo es hora de salir, vamos gateando, pero no vamos a huir. Venga a bailar ritmo subtropical. Venga a cantar, venga a saltar. Ya no encuentro la salida para poder escapar. Y me siento frente al viento, ya no puedo respirar. Y aquí estoy perdiéndome, entre fotos y recuerdos. Siento que ya todo fue, y es que no vas a volver. Dime cómo hay que hacer. No digas todo lo que tengo, cada vez que pienso en vos. Los momentos más felices, todos son las cosas feroces. Y aquí estoy pudriéndome, entre fotos y recuerdos. Con la hierba en la guampa, con los ojos así. Con un auto embistado, sueldo de empleado. Colectivo hacia aquí, no quédate de enaí. No te cambies de lado, no lo estés mal parado. Te... Yo... Trabajo, lo que pienso, digo lo que siento. Quiero tomar aire porque estoy enloqueciendo. Me paro frente al viento y siento como el tiempo va pasando lentamente y me va consumiendo. Prendo un petado en la playa, por un segundo todo el mundo se calla Me tiro en la arena tranquilo, miro a las estrellas y mi mente se aclara ¡Arriba, mando el mundo! ¡Estaré a tu lado! ¡Porque no lo veas! Sigo aquí esperando, ya que vuelvas ¡Arriba, mando el mundo! ¡Porque no lo veas! Sigo aquí esperando, ya que vuelvas Cielo cerca de uno, cuando la noche te amasó Diste con piedras, sabros 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 ¡Venga fuerte! ¡Venga fuerte! Salvo el eclipse lunar, nos ayudará a conocernos ¡Oh! 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 Tell me that is workin' When you up and then they down, there they make me uncertain But when you down then Wow! ¡Qué buenos! ¿Lleves? ¿Lleves? Lleves? ¿Lleves? ¿Lleves? Otra vez